Buenas noches, Katy. Bienvenida. Quiero contarles que hoy día iniciamos nuevamente el ciclo de estudio. Muchos de ustedes ya estuvieron en el ciclo anterior. Y hoy nos conectamos nuevamente para comenzar y volver a estudiar desde el capítulo número uno del libro del conductor. Muy bien, vamos a ver cómo es el ciclo de estudio. Hay varios de ustedes que no lo saben. Hay varios de ustedes que hoy día están por primera vez. Mi nombre es Valeria. Y yo los voy a acompañar en este ciclo de dos semanas de estudio donde en estas dos semanas vamos a estudiar por completo el libro del conductor. Muy bien, vamos a ver entonces dónde nos encontramos y cómo es el ciclo de estudio. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Fortunata. Muy bien. Algunos de ustedes ya saben cómo funciona el ciclo. Hay otros que no, pero por supuesto volvemos a explicarlo. Acá, ustedes ven, durante diez sesiones estudiamos por completo el libro del conductor. Durante dos semanas, de lunes a viernes, estudiamos todos los días un capítulo del libro del conductor. Nosotros iniciamos estudiando desde el problema de los siniestros de tránsito, no accidentes, porque la palabra accidente fue cambiada por siniestros. ¿Ok? Esa es nuestra sesión número uno. Si se fijan a la izquierda, aparece el capítulo que dice definiciones básicas. Ese capítulo nosotros no lo abordamos como una clase, ya que como dice el nombre, son solamente definiciones. Por lo tanto, le pedimos a todos nuestros alumnos que, por supuesto, lean ese capítulo. Léanlo, léanlo, y es muy importante, ya que aquí nos vamos, vamos a comprender muchas cosas que vamos a hablar sobre los capítulos posteriores. ¿Ok? Entonces, hoy día nosotros nos conectamos con la sesión número uno que habla sobre el problema de los siniestros de tránsito. También quiero recordarles a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre, siempre recomendamos en práctica test. Realicen muchos test. Muchos, muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico. ¿Cuánto es un número adecuado? Nosotros en nuestra escuela siempre le decimos a nuestros alumnos, ojalá que el porcentaje llegue sobre el 90%. Ojalá hagas más de 100 test. ¿Por qué tantos? Porque fíjese que en el sistema municipal hay más de 1.800 preguntas dando vueltas. Por lo tanto, te pueden tocar cualquiera de esas 1.800 preguntas. Entonces, tratemos en lo posible de hacer muchos, muchos test para poder conocer y, por supuesto, comprender las preguntas y respuestas. Buenas noches, Jelis. Entonces, ese es el método. Por supuesto, vayan leyendo el libro. Mucha gente me pregunta, ¿será necesario leer el libro? Fíjese que hay personas que nos dicen que solamente que hicieron, no sé, 300, 400 test, solamente con eso fue lo necesario para poder aprobar el teórico. Pero hay otras personas ahora que claramente dicen que es muy importante leer el libro. ¿Qué les podemos decir nosotros? Nosotros en cada clase, muchas veces estas clases son un resumen de cada tema. Por lo tanto, hay temas que son muy extensos que, por lo tanto, no alcanzamos a ver todo el contenido del capítulo. Esos temas muy extensos, sí, que hay que volver a leerlos, hay que volver a repasarlos. Muy bien. Así que ese es el consejo. Yo siempre recomiendo, traten de leer un capítulo al día. Traten de ir leyendo un capítulo al día del libro del conductor. Por ejemplo, hoy día nos toca el problema de los siniestros del tránsito y mañana nos toca los principios de la conducción. Y fíjense que el capítulo de mañana es un capítulo súper extenso y que tiene muchísimo contenido. Por lo tanto, sería bueno que durante el día puedan leer ese capítulo y en la noche, por supuesto, nos conectamos a reforzar lo que ustedes ya le hicieron. ¿Ok? Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que muchas veces no comprendemos en la lectura. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Buenas noches, la gente que va llegando. Sigrid Caneo. ¿Dónde puedo obtener el libro? Te digo al tiro, Sigrid. Buenas noches, Claudia. Luis Machuca, buenas noches. Sigrid, mira. Nosotros en la cuenta premium, no sé qué versión de cuenta premium tú compraste. Hay una versión de cuenta premium que es por 30 días, donde el libro llega directamente a tu casa. ¿Ok? Esa es la opción uno. La opción dos es que lo puedas descargar desde nuestra plataforma, que te voy a contar dónde lo puedes descargar. ¿Muy bien? Así que ahora te voy a ir contando dónde lo pueden descargar. Entonces, así, así vamos a estudiar todos los días, por lo menos a las 21 horas. Les recuerdo que a las 11 de la mañana también hay otra clase que realiza Mauricio. Mauricio que está a las 11 y yo que hago clases a las 21 horas, siempre vamos a ver el mismo tema. ¿Ok? Porque lo hacemos en diferentes horarios, obviamente, para poder abordar la mayor cantidad de personas según la disponibilidad horaria que tengan. Hay gente que le gusta ver las dos clases. No hay ningún problema. ¿Ok? Usted puede participar de todas las clases que usted quiera. Profesora, mañana a esta misma hora. Le entiendo. Sí, Michael. ¿Ok? Buenas noches, Blanca. Perfecto. Vamos a ver entonces. Bueno, antes de comenzar, vamos a recordar cómo es el examen teórico, ¿les parece? Y la documentación que tenemos que presentar. Ok. Cuando usted se presente a rendir su examen para sacar su licencia de conducir, usted debe tener primero el carnet de identidad vigente. Segundo, un certificado de residencia de la comuna donde usted va a rendir el examen o la prueba. Tercero, certificado de estudios igual o superior a octavo básico. Lo que quiere decir, en este caso, tiene que haber, por supuesto, de octavo, puede ser el certificado de octavo o el certificado de cuarto medio. Son los que se descargan desde el certificado en línea del Mineduc. Para las personas que son extranjeras, no sirven los certificados de estudios superiores apostillados. No sirven, ¿ok? ¿Qué le va a servir? Le va a servir como primera opción su certificado escolar de su país, que lo tiene que validar en el Ministerio de Educación. O le va a servir el certificado para fines laborales, que es ese certificado que se saca una vez que usted rinde un examen. Muy bien, esos certificados son los que le sirven a las personas, en este caso, que son extranjeras. Ser mayor de 18 años, en el caso de postulantes de 17 años, deben presentar autorización de sus padres y un certificado de una escuela de conductores. ¿Cómo es el examen teórico? Vamos a ver. Mis, no entendí, soy peruana. Ya, Katia, ¿qué no entendiste? ¿Sobre el certificado escolar? Repito. Repito. Para las personas que son extranjeras, solamente les van a servir dos tipos de certificados. El certificado de estudios escolares que usted realizó en su país, usted lo trae a Chile y ese certificado usted lo lleva al Ministerio de Educación de Chile y realiza un trámite que se llama validación de estudios. Esa es la opción uno. O te va a servir el certificado, que es un certificado que se llama para fines laborales, que se saca cuando uno rinde un examen. Muy bien, que también está, tú lo puedes encontrar en el portal del Ministerio de Educación. ¿Cómo es el examen teórico? El examen teórico, en este caso, se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar de las 800. Fíjese que antes habían 800, ahora hay más de 1.800 preguntas que hay en la plataforma. Hay tres preguntas que son de doble puntuación. Por lo tanto, el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. ¿Bien? Usted va a tener un tiempo máximo para responder de 45 minutos. Las tres preguntas de doble puntaje son las siguientes. Las que corresponden a alcohol y drogas, las que corresponden a velocidad y lo que corresponde al sistema de retención infantil. Para aprobar el examen, usted debe tener 33 puntos como mínimo. Si reprueba el examen, va a tener un plazo de 25 días para rendir nuevamente el examen. Pero si lo vuelve a reprobar, va a tener que empezar todo el trámite de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va a ir una tercera vez, el municipio, en este caso, va a extender el plazo para que tú te vuelvas a presentar. Y aquí tienes que volver a pedir la hora, tienes que volver a pagar la licencia y tienes que hacer todo el trámite como si fuera la primera vez. ¿Muy bien? Perfecto. Muy bien. Espero que haya quedado claro esto que es súper importante. Nos vamos al estudio. Muy bien. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí yo voy a ir leyendo y voy a ir explicando. Muy bien. De aquí nos vamos a la sección que dice temarios. Aquí ustedes van a encontrar muchos recursos para poder estudiar. Fíjese que aquí dice temario B, resumen B, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases. Para la persona que me preguntaba dónde podía sacar el libro, aquí dice libro versión online. Desde aquí usted lo puede descargar de manera gratuita. Manual subrayado. ¿Ok? Todo esto, por supuesto, que le va a servir para complementar su estudio. Nosotros estudiamos desde donde dice temario B. Y aquí nos vamos a todos los capítulos del libro del conductor. Les recuerdo que el primero que dice definiciones básicas no se aborda como una clase, ya que solamente son definiciones. Nosotros comenzamos desde los siniestros de tránsito como nuestra sesión número uno. Muy bien. Y ponemos leer temario. Comencemos a estudiar. Siniestros de tránsito. En esta unidad que vamos a aprender. El tema de los siniestros de tránsito desde su costo humano y material hasta los rangos de edad que los conductores y peatones que los sufren y los provocan. Y estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. ¿Qué nos dicen los datos? Fíjese, que nos dice que los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo. Transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Por lo tanto, esto es un problema de primer orden. Es un problema muy, muy importante que provoca el fallecimiento de muchas personas. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Que los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Pero hablamos de los jóvenes desde su... Ellos pueden ser tanto conductores, peatones, ciclistas, motociclistas. Estamos hablando de una población en general. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida, según estudios recientes. El impacto económico alcanza el 2% del PIB, según la OMS. ¿Qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto de un país. ¿Según quién? Bien, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Bien, el 2% del PIB. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, nos afecta a todos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este caso, todas nuestras decisiones como conductor no solamente nos afectan a nosotros. Lo que yo haga, recuerde que siempre usted no conduce solo o sola. Usted conduce con mucha gente a su alrededor. Por lo tanto, provocar un siniestro o conducir mal, sí va a afectar a otros que no tienen nada que ver en su imprudencia. ¿Ok? Por lo tanto, claramente que la decisión personal de tomar decisiones que no son las correctas, por supuesto que le afecta a mucha gente. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. ¿Cuáles son los costos de los siniestros de tránsito? Los costos generan múltiples daños y los principales de ellos se presentan en esta siguiente tabla. Por ejemplo, costos de salud. Los costos de salud, en este caso, habla sobre tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y rehabilitación. Cuando una persona se ve involucrada en un siniestro y se ve dañada físicamente, sin duda que se deben activar todos estos servicios. De alguna forma, esto tiene un costo importante en salud. También tenemos los costos humanos, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos, pérdida laboral durante la rehabilitación. Muchas veces las personas, muchas veces las personas, no solamente el daño es físico, también hay un daño importante en lo que es salud mental. Hay personas que quedan con traumas, crisis de pánico, etcétera. Por lo tanto, hay un tema que también hay que atender. Y la pérdida laboral durante la rehabilitación. Una persona que se queda sin trabajar, sin duda, que no solamente afecta al mismo, sino también a su entorno, a su familia y quienes le rodean. Los costos materiales, daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Cuando se destruyen cosas, vehículos, casas, rejas, postes, hay un costo también que hay que abordar. A eso se refiere, a los daños de la propiedad pública y privada. Y también tenemos los costos administrativos, legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. Por supuesto, una persona que genera un siniestro de tránsito es una persona que se tiene que hacer responsable muchas veces por la vía legal para poder solucionar, por supuesto, y hacerse cargo, por supuesto, de su responsabilidad frente al hecho. Y de eso se tratan los costos administrativos. En resumen, en resumen, se dice que los costos de los siniestros de tránsito son cuatro, ¿ok? Los costos de salud, los costos humanos, costos materiales y costos administrativos. No lo olvide que esto es pregunta de examen. Se nos dice que los siniestros o accidentes son evitables. Los siniestros no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar. Pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurren. Algunas razones que explican claramente que estos eventos no son accidentales. Primero, los accidentes aumentan cuando llueve. ¿Por qué? Porque cuando comienza a llover uno tiene que tener conciencia que tiene que bajar la velocidad. Tiene que bajar la velocidad del vehículo. Es la primera acción que tenemos que saber como conductores. En los siniestros nocturnos mueren más personas. Claramente, cuando hay siniestros nocturnos, hay otros factores involucrados, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, etc. Y quienes manejan ebrios provocan más siniestros, claramente. El conocimiento de los factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. ¿Cuál es el registro de siniestros en Chile? El suicidio, me dice Jorge, es la primera causa de muerte. Según la OMS, no es el suicidio, Jorge. ¿Ya? Mira, no recuerdo en estos momentos cuál sería. Si alguno de ustedes lo recuerda, sería bueno que lo comentara. ¿Ya? El registro de los siniestros ocurridos en Chile son los siguientes. 86.000 siniestros al año. 1.600 fallecidos al año. 8.000 lesionados graves. 550 atropellados al año. 4 a 5 mueren diariamente. Atención con estos números, ya que estos números sí son pregunta de examen. Muy bien. Vamos a ver ahora esta imagen. Fíjese en la imagen, claramente. Listo. Vamos a ver. En esta imagen, habla sobre la probabilidad de sobrevivir a un atropello según la velocidad del impacto. ¿Qué quiere decir esto? Si un vehículo viaja a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir a un atropello es del 90%. Si un vehículo viaja a 50 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir a un atropello es del 50%. Y si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir a un atropello es del 10%. Atención con esto. Entonces, si el vehículo aumenta su velocidad a 65 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, claramente la persona tendría mucho menos probabilidades de sobrevivir. Zonas, horarios y peligrosidad. Fíjese que aquí tenemos dos gráficos. Un gráfico primeramente nos habla de fallecidos. El otro nos habla de siniestros. ¿Y qué nos dice el libro del conductor frente a esto? Que la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en siniestros de zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. En este contexto, es posible puntualizar horarios y lugares con mayor recurrencia de los siniestros. Vamos a ver entonces. Analicemos. La mayor cantidad de fallecidos, con un 60%, se presenta en zona no urbana, como ya dice la lectura, especialmente en carreteras y autopistas. ¿Por qué hay más fallecidos? Principalmente porque en estos sectores se circula a mayor velocidad y cuando aplicamos el factor velocidad, sin duda que las probabilidades de fallecer son mucho mayores. En cambio, la mayor cantidad de siniestros, con un 85%, se registran en zona urbana. Cuando hablamos de zona urbana, hablamos principalmente de la ciudad. Conducción en ciudad. Cuando hablamos de la ciudad, estamos hablando de un lugar donde hay mucha señalización ética, hay semáforos, demarcaciones, etc. Por lo tanto, y además, en zona urbana no podemos circular a más de 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, puede haber mayor circulación de vehículos también, lo que puede provocar en este caso que haya mayor cantidad de siniestros. Pueden haber choques por alcance, colisiones múltiples, etc. Donde quizás las personas pueden quedar con algún tipo de daño, es mucho menor. ¿Muy bien? La mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas, con un 85%. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas, con un 60%. La mayor cantidad de lesionados se registra en zonas urbanas, 40.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. La mayor cantidad de siniestros se registran los fines de semana, los feriados largos y también los fines de semana normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y madrugada en los horarios de menor flujo vehicular. Entonces, en este caso, cuando hablamos de feriados largos y fines de semana, durante la noche y la madrugada, por supuesto que ahí nuevamente aparece el factor velocidad, lo que provoca en este caso mayor cantidad de siniestros. Muy bien, edad y recurrencia de la siniestrabilidad. Fíjese que según las estadísticas nos dicen que los jóvenes entre 18 a 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito que corresponden al 27% de los conductores. ¿Qué quiere decir esto? El rango de edad de 0 a 17, conductores fallecidos un 2%. De 18 a 29 años, conductores fallecidos un 27%. A ver, y aquí me detengo un momento porque una de las causas que habla el libro del conductor, que incluso lo habla en unos capítulos más adelante, sobre esta edad en particular, es el tema de la madurez. O sea, un joven de 18 años y no asume la responsabilidad de conducir, sin duda, está mucho más, por supuesto que tiene mucho más riesgo que una persona que sí tiene, por supuesto, desarrollado el valor de la madurez y la responsabilidad. Ok, en este caso tenemos un 27%, son los conductores que más fallecen y también son los que más siniestros provocan. Ojo, vamos a hacer una diferencia con lo que dijimos al inicio del capítulo. Me devuelvo, voy al principio. Y al principio del capítulo yo dije que los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Ojo con la diferencia, eso se refiere a una población en general. Estamos hablando de conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, acompañantes de los conductores, etc. Muy bien, habla de una población en general. En cambio, esta edad que es de 18 a 29 años, 29 años, habla exclusivamente de los conductores y solo de los conductores. Muy bien, de aquí tenemos un rango de edad de 30 a 39 años con un 20% de conductores fallecidos, 40 a 49 años, un 18% de conductores fallecidos, 50 a 59 años, un 16% de conductores fallecidos, 60 años y más, un 16%, nos informa un 1%, aquí tenemos un total del 100%. Muy bien, para finalizar esta unidad, este es un capítulo cortito, le diría, usted tiene que tomar en cuenta los siguientes datos. Primero, el 92% de los conductores fallecidos son varones. El 90% de los siniestros son por falla humana. ¿Qué quiere decir esto? Que somos las personas quienes generalmente provocamos los siniestros. Hay un 10% que no lo es, pero sí el 90% es culpa de las personas. Los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y también el consumo de alcohol. Cuando hablamos de la desobediencia de las señales del tránsito, estamos hablando exclusivamente de, en este caso, velocidad. ¿Bien? Estamos hablando principalmente de lo que es la velocidad. Y aquí tenemos, por supuesto, la normativa legal. Fíjese que aquí, en todos los capítulos, ustedes van a encontrar abajo lo que es la normativa legal. ¿De dónde viene el contenido de este capítulo? No es necesario que ustedes la lean, ¿ok? Pero sí es importante que ustedes sepan que existe. Muy bien, aquí está. Y si en algún momento la necesitan, por supuesto, pueden leer cada una de sus leyes. Más abajo van a encontrar un video de apoyo del profesor Jaime. En este caso, que él les explica nuevamente este capítulo, por si se les volvía algo. Por supuesto, a modo de refuerzo. Y tenemos también el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas, entonces, de este capítulo. Ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Profe, en varios libros sale diferente. Estadística 90, 92. En mi libro, el 24, sale 78. Y al hacer práctica test, me salió esta pregunta y me salía la opción de 78, 92. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Cuál es la respuesta que debería marcar? Jorge, me estás preguntando sobre lo último, ¿cierto? Del 92, del 92 por ciento. 92 por ciento son los conductores, sus fallecidos son los varones. La respuesta correcta, ¿sabes qué? En este caso, Jorge, lo que tú me estás preguntando, también me lo preguntaron en otra ocasión. Ya tiene que ver con un tema de actualización. El tema o la respuesta correcta, en este caso, es lo que aparece justamente en esto que yo te estoy mostrando ahora. Ya que es 92 por ciento de conductores fallecidos son varones. 90 por ciento de siniestros son por falla humana. Esto es lo correcto. Ya, esto es lo correcto. Es la respuesta que está actualizada. Muy bien. Yeli. Profe, ¿puedes repetir la explicación de la edad 15 a 29 cuando dices que general puede decir que no son conductores, es decir, pasajeros también? Sí, Yeli. Justamente lo que tú me estás diciendo. Cuando hablamos de 15 a 29 años, estamos hablando de una población en general. Estamos hablando de los pasajeros que van en un vehículo. Estamos hablando de los conductores. Estamos hablando de los peatones. De todas las personas que transitan por el entorno. ¿Ok? Estamos hablando de todas las personas que, en este caso, pueden ser ciclistas, motociclistas, pasajeros, conductores, etcétera. Pero con esta edad, cuando hablamos de 18 a 29 años, estamos hablando exclusivamente y solamente de conductores. Muy bien. Esa es la diferencia. Muchas gracias. ¿De qué fue? Vamos a ver entonces preguntas de examen. Ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Vamos a ver. ¿Cuántos accidentes al año se registran en Chile? A. 35.000 accidentes. B. 45.000 accidentes. C. 20.000 accidentes. Y D. 86.000 accidentes. ¿Cuántos accidentes al año se registran en Chile? ¿Cuántos accidentes al año se registran en Chile? La respuesta se registran en Chile no se registran en Chile. Muy bien. ¿Cuántos accidentes al año se registran en Chile? Claramente, muy bien. Letra D. letra D exactamente 86.000 accidentes alguien me preguntaba sobre la primera causa de muerte en el mundo según la OMS fíjese que según la OMS la primera causa de muerte en el mundo ya son las problemas cardiovasculares no son los suicidios como alguien me estaba comentando ya son los problemas cardiovasculares justamente tenía un apunte acá de la OMS muy bien ¿qué clase de costo genera un accidente de tránsito? A. daños materiales fundamentalmente B. daños materiales y costos de salud únicamente C. daños materiales, costos de salud administrativos y costos humanos Perfecto, excelente Recuerden siempre que los costos de los siniestros de tránsito son cuatro y justamente es la letra C Muy bien Siguiente pregunta sobre la falla humana en accidentes podemos decir que representa cerca del 90% de los casos B. todos son por falla humana C. no hay registro sobre el tema D. solo es el 40% de los casos Muy bien Excelente Ustedes me dicen que la letra A representa el 90% de los casos y eso es correcto Muy bien Respecto a los accidentes de tránsito hoy en día ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. la mayoría son inevitables por lo que no podemos hacer nada para prevenirlos B. la mayoría se puede prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias C. la mayoría son fortuitos debido al azar y la casualidad Muy bien Letra B Pero la mayoría se puede prevenir exactamente y eso es correcto recuerden nunca acá dice la letra A dice la mayoría son inevitables no, no, no el libro del conductor nos dice que se pueden prevenir la mayoría son fortuitos dice la letra C la mayoría no son fortuitos se pueden prevenir por supuesto tomando atención a todo lo que son los factores de riesgo con respecto a las estadísticas la mayoría de los fallecimientos por accidentes de tránsito se dan en A. vías interurbanas o no urbanas B. cruces con semáforo C. vías urbanas lea muy bien la pregunta ya que la pregunta nos está nos está preguntando sobre fallecimientos no sobre siniestros ¿ok? cuando en el examen aparezca la palabra siniestro siempre recuerde que es lo mismo que accidente ¿ya? es lo mismo muy bien ustedes me dicen que es la letra A vías interurbanas o no urbanas y eso es correctísimo muy bien excelente muy bien queridos estudiantes hemos llegado ya al final de este capítulo este era un capítulo muy breve el capítulo de mañana no es breve así que mañana vamos a ocupar la horita completa ¿ok? mañana ¿qué nos toca? para las personas que puedan leer el capítulo durante el día créanme que es un estudio y en la noche nos juntamos a repasar lo que ustedes ya leyeron eso es un método súper efectivo de estudio ¿ok? mañana nos toca los principios de la conducción que habla principalmente sobre el funcionamiento mecánico del vehículo vamos a hablar también sobre los elementos de seguridad pasiva y activa del vehículo y cómo calcular también la distancia de tensión así que harta información mañana así que a prepararse porque sí mañana se nos viene con mucha mucha información ¿muy bien? ok hemos llegado al final de este capítulo espero que la verdad es que era un capítulo relativamente fácil pero es un capítulo que tiene harto número es bien numérico y hay números que hay que aprender ¿ok? porque les van a salir textual en el examen perfecto ha sido un placer poder acompañarlos nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas que estén súper bien que mañana tengan un excelente día a ver aquí tengo una pregunta Michael profesora ¿es bueno realizar los test en modo aprendizaje o como prueba? a mí me gusta mucho el modo aprendizaje porque el modo aprendizaje te va explicando por qué te equivocaste ya yo creo que el modo como examen podrías dejarlo ya para el final cuando estés terminando y cuando ya te toque dar tu examen pero como primera instancia créeme que el modo aprendizaje es bastante útil ¿ya? gracias me encantó buenas noches de Kiepos Blanca nos vemos mañana a las 21 horas llegué tarde veré la clase de nuevo si Anita todo queda grabado así que usted lo puede ver en cualquier momento ok que estén muy bien súper nos vemos chau chau hasta mañana que estén bien que tengan excelente día mañana chau 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 Gracias por ver el video.